Solo por abajo del Estado de México y Oaxaca, Morelia ocupa el tercer lugar nacional en consumo de alcohol. En Morelia lo hemos dividido en tres partes, Morelia Sur, Morelia Centro y Morelia Norte, donde es preocupante porque marihuana, alcoholismo, toda la zona centro hay muchísimo alcoholismo. En consumo de todo tipo de drogas, Michoacán se ubica en quinto lugar. En primer lugar, Distrito Federal, segundo Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Nosotros andamos con Sonora y Alpar y Durango, hay tres que estamos al par con ellos. En Morelia, al igual que en todo el país, las estadísticas a nivel nacional no son nada alentadoras. El número de adictos a drogas ilegales creció más del 50%. Dichas cifras señalan que al día por lo menos 1.700.000 mexicanos consumen cocaína, mientras que otros 3 millones consumen marihuana. Definitivamente todos los conductores de vehículos y donde se han generado el mayor número de decesos estaban bajo los influjos del alcohol. Actualmente la edad de inicio a las adicciones ha bajado hasta los 9 años y en los jóvenes los delitos y muertes bajo el influjo de droga arrojan datos alarmantes. Porque anteriormente había niños de 15 a 23 años, ahora hay niños de 9 años. Los niños en las escuelas están ingiriendo ese tipo de sustancias. Hemos encontrado en la secundaria 6, en la 10, en algunas sustancias. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, funcionarios de los tres niveles de gobierno se comprometieron a atacar este flagelo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.